Amor, estoy solo aquí en la playa, es el sol que me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando caliente el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar, cerca de mi, es el palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco, cuando caliente el sol. Cuando caliente el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar, cerca de mi, es el palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco, cuando caliente el sol. Cuando caliente el sol. Cuando caliente el sol, sol, sol.